A pesar de la distancia, aún me dueles. A pesar de estar aquí, me siento ausente de mí. Y me doy cuenta de que tan bajo he caído. Miro lo que fuimos antes, resguardado de las fotos, de todo lo que yo creí. Era eterno para mí. No había otra cosa en el mundo que no fueras tú. Y no te miento, la verdad es que te extraño. ¿Será la ausencia o el simple sabor de la rutina? Pues bendita la rutina que me unía a ti. Y lloverá, sé que lloverá. Mis lágrimas se perderán ahí. Y sé que sabrás que aunque no esté aquí, tú te llevarás lo mejor de mí. Es tiempo de partir y comenzar a retomar el camino, el andar. Algún día llegará el tiempo de saber a dónde nos conllevan los errores, los perdones, reflexiones interiores. Al preguntarme, ¿dónde estás? Miro lo que fuimos antes. 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 Y lloverá, sé que lloverá. Mis lágrimas se perderán ahí. Y sé que sabrás que aunque no esté aquí, tú te llevarás lo mejor de mí. Es tiempo de partir y comenzar a retomar el camino, el andar. Algún día llegará el tiempo de saber a dónde nos conllevan los errores, los perdones, reflexiones interiores. Al preguntarme, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás? Número. Gracias por ver el video.